Estás a solas en tu casa, abres una puerta lentamente y ves el ser más aterrador que hayas podido imaginar. Levantas los brazos con la intención de protegerte. Cuando ya no puedes más, te quitas las gafas de realidad aumentada y te preguntas si esa noche podrás dormir. El terror es uno de los géneros más antiguos de la humanidad, presente mucho antes de que inventáramos la escritura. Desde leyendas que se transmitían de boca en boca a cuentos que funcionaban como advertencias, pasando por los libros hasta las pantallas modernas, el terror ha evolucionado constantemente. Hoy en día disfrutamos de contenido de terror en múltiples formatos. Pero ¿qué pasará cuando la realidad virtual y la realidad aumentada se normalicen en nuestra vida diaria? ¿Podría esto transformar no sólo cómo consumimos el contenido, sino cómo vivimos el género del terror? Actualmente el terror audiovisual se ha diversificado más allá de las películas y ya sea en formato largo o corto, con maquillaje, edición, animación o 3D. Ya no es necesario depender de una gran productora para crear algo que nos ponga los pelos de punta. Y ahora la creación audiovisual con inteligencia artificial ha comenzado a generar escenarios antes inimaginables, dotándolos de vida y movimiento, creando, por así decirlo, un nuevo género de terror. Por el momento, la mayoría de nosotros consumimos este y otros tipos de contenido a través de las pantallas. Pero ¿qué sucederá cuando la tecnología inmersiva llegue a nuestros hogares? Aunque la actual tecnología de realidad virtual y aumentada nos parezca demasiado aparatosa y pesada, en un corto plazo de tiempo podremos ver nuevos modelos con tamaños más reducidos. Ya que a través de gafas de realidad virtual o aumentada, lentillas inteligentes y trajes ápticos que permiten simular sensaciones táctiles como presión y textura en diferentes partes del cuerpo, es posible que en un futuro no muy lejano podamos vivir el terror como nunca antes. Hoy en día ya se puede acceder a contenido diseñado específicamente para esta clase de tecnología. Incluso YouTube cuenta con vídeos de realidad mixta. Estos vídeos combinan la realidad aumentada y virtual. También se pueden encontrar juegos y experiencias en plataformas como Oculus Store, SteamVR, AIDS.io, siendo esta última donde encontramos mayor contenido inmersivo de creadores alternativos. Y es muy probable que en un futuro, cuando esta tecnología se normalice, haya esta clase de experiencias en aplicaciones de sistemática similar a la de TikTok, brindando experiencias de diferentes duraciones y según nuestros gustos, siendo plataformas o aplicaciones enfocadas en experiencias envolventes donde los usuarios podrán sumergirse en mundos virtuales creados por personas de todo el mundo. No es lo mismo ver una película de terror desde la comodidad de tu sofá que vivir una de tus peores pesadillas en primera persona. Ahora la tecnología inmersiva está plagada de errores. Pero conforme avance esta tecnología se conseguirán experiencias cada vez más realistas. En esta nueva forma de consumir contenido audiovisual es muy probable que se apliquen los finales alternativos. Como ya hemos visto en libros, juegos, videojuegos y películas interactivas. Por lo que dependiendo de nuestra forma de ser o de interactuar con este contenido inmersivo, la experiencia podría desarrollarse de una u otra forma, dando al usuario una sensación de estar viviendo una experiencia única y personalizada. Dejando a un lado el efecto que puede tener sobre la mente vivir experiencias agradables, como visitar sitios donde nunca hemos estado o jugar a ser un personaje de ficción. El género del terror podría alcanzar una nueva barrera y afectar directamente a nuestra psique. Con las experiencias virtuales y aumentadas, la línea entre la realidad y la ficción se difuminará, transformando radicalmente cómo consumimos el género de terror, llevando las experiencias a un nivel de inmersión sin precedentes. La idea de vivir el terror en primera persona, donde los estímulos visuales, auditivos y quizá hasta táctiles lleven el miedo a un nivel tan real, que algunas mentes lo interpreten como verdadero peligro podría llegar a causar traumas en los usuarios. Lo que nos llevará a plantearnos si algunas mentes pueden verse más afectadas que otras, o si una exposición prolongada a los estímulos intensos de la simulación podría tener consecuencias negativas en nuestro cerebro. Hay que tener en cuenta que esta tecnología que nos aterrorizará el día de mañana también puede ser utilizada para curar, ya que actualmente se están utilizando terapias de exposición a través de realidad virtual que están ayudando a personas a superar sus miedos. Estamos a las puertas de un cambio radical en cómo experimentamos el contenido. Podremos vivir experiencias inmersivas realistas. En ese momento, la línea entre la realidad y la ficción se irá desvaneciendo y las experiencias podrían volverse demasiado intensas.